Hola, soy tu amiga Carla, gracias por haberte suscrito a Curiosidades y Más, y hoy te presentamos Gabriel Soto revela cómo reaccionaron sus hijas al saber que se casa. Y es que recientemente Gabriel Soto e Irina Baeva revelaron que están comprometidos y que muy pronto llegarán al altar. Algo que llamó la atención es que la pareja se comprometió en octubre, sin embargo, dejaron pasar varios meses para dar a conocer esta noticia. Ahora que ya lo gritaron a los cuatro vientos, el actor Gabriel Soto contó cómo fue que le entregó el anillo de compromiso a su ahora prometida. En una entrevista con el programa Hoy, Gabriel Soto mencionó que está muy feliz y que pensó que ya era el momento de pedirle matrimonio a su pareja Irina Baeva. Y es que los actores Irina Baeva y Gabriel Soto se comprometieron para ser marido y mujer. La pareja de famosos compartió que muy pronto se unirán en matrimonio con una gran boda, además de detallar cuándo fue la petición matrimonial y la forma en la que se hizo. Y es que el actor Gabriel Soto reveló que fue en un hotel de Huatulco donde le entregó el anillo y en un ambiente muy romántico. Y ante los rumores de que sus hijas podrían no ver con buenos ojos el compromiso matrimonial que realizó Gabriel Soto con Irina Baeva, el actor dio a conocer cuál fue la reacción que tuvieron cuando se enteraron de la noticia. De acuerdo con el actor Gabriel Soto, en una entrevista para el programa Hoy ha recibido el respaldo de todos los integrantes de su familia quienes se alegraron de verlo feliz al lado de la actriz rusa. Y mi hija me dijo, ay, bueno, las dos me dijeron, ay, te vemos feliz, qué bueno, relató el protagonista de la telenovela Te Acuerdas de Mí en una entrevista para el programa Hoy. A esto, el actor y modelo agregó que sus hijas, quienes son fruto de la relación que tuvo con la actriz Geraldine Bazán, no se interponen a su felicidad y que a su lado no les falta. Yo siempre lo he dicho, mientras yo esté feliz, mis hijas van a estar felices, y eso es lo más importante, así que muy contentos. Mis hijas son mi todo y me echan muchas porras, concluyó Gabriel Soto. Cabe mencionar que también la actriz Geraldine Bazán ha contribuido a que sus hijas no estén en contra de su padre, Gabriel Soto, y ha demostrado que ante todo es una gran mamá y sus hijas son lo primero. Aunque la noticia de su compromiso con la actriz rusa Irina Baeva no ha sido del agrado de muchos de sus fans, todo parece indicar que la boda está muy próxima, ahora estaremos a la espera de la gran boda. Y tú, ¿qué opinas? ¿Cuándo será la boda? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta, compártelo con tus amigos y familiares, y no olvides suscribirte a este canal. Te espero en el siguiente video.